Hola, hola, sean bienvenidos al canal Como se sabe el hecho de que un canal de televisión específicamente ATV le sacara un reportaje criticando a Mari Carmen por su humillación a una alcaldesa del distrito de Ocoña en Arequipa fue suficiente para que la titular del parlamento llamase a dicho medio de comunicación para descargar su juria por tal hecho En parte de esa llamada Mari Carmen Alba le mencionó al directivo de ATV Noticias que existe un supuesto plan llamado Cerrón para quitarle sus canales de televisión, sembrando así una amenaza e intimidación Tales afirmaciones pusieron más en el ojo de la tormenta al parlamento Si es que no hubo nada irregular en esta reunión quisiera que nos aclare también lo que dice la denuncia periodística de que usted se percató de la presencia de un fotógrafo y usted mandó a interceptar a este fotógrafo Quisiera por favor que nos aclare esto y también estos audios que se han difundido y donde usted es protagonista y habla de un plan de Vladimir Cerrón y menciona un medio de comunicación Por favor quisiera que nos aclare esto porque la teoría de la vacancia y la confinación es lo que el Ejecutivo está planteando contra el Congreso Gracias Bueno, ¿qué tal? Un gusto Creo que eso ya ha sido aclarado por casi todos los congresistas que estamos acá presentes Que estuvimos presentes en esa reunión, la mayoría que estamos acá Eso fue un seminario que lo organizó la Fundación No, estaba en mi agenda individual como Presidenta del Congreso Ese mismo día se publicó una foto y también la Fundación Neumann puso en su página Hablar de un complot realmente, amigo, no viene al caso Ha sido una reunión coyuntural para hablar sobre temas de historia Sobre experiencias compartidas de los expositores que estaban en un programa público Y en cuanto a la otra conversación, una conversación con un amigo, una conversación íntima que me ha sido grabada Fue una conversación totalmente inocua, la verdad, y a todo el Perú la he escuchado Y es una conversación de preocupación nada más de día a día Punto Y llegó el momento de la pregunta incómoda sobre este tema hecha por un periodista justamente de esa casa televisiva Cuando toda la semana casi ningún medio de comunicación se pronunció al respecto Defendiendo lo que tanto pregona, libertad de expresión Poniendo en aprietos a la Presidenta del Congreso porque no supo responder en qué consistía dicho plan Segunda pregunta, Brian Matías de ATV Presidenta, ¿cómo está? Por acá, Brian Matías de Canal 9, estamos por aquí, estamos en vivo para ATV Más Yo quería hacerle la consulta, insistiendo un poco en lo que señala mi compañero Sobre los comentarios que usted tiene en este audio porque se le escucha incluso molesta Indignada, me atrevería a decir Porque se le empieza a cuestionar por este incidente que tuvo este impasse con una alcaldesa de una región de Arequipa Una localidad de Arequipa Entonces yo quería saber si, porque usted incluso me menciona que hay temas más importantes Que cuando cierren el canal ahí los quiere ver Porque hay un plan cerrón, es lo que usted había señalado Quería saber qué nos podría decir sobre esas expresiones que tuvo Y también ha señalado que van a recibir al Premier el 8 de marzo Hay algunos que señalan que hay una intención del Congreso de que, bueno, como lo ha señalado Esto se va a ver en la próxima legislatura, porque la actual termina el 28 Que se está esperando que en los dos plenos de esta legislatura y en el próximo Se elimine la cuestión de confianza o el pedido de confianza de investidura Quería saber qué puede responder ante ello Gracias No hemos convocado ningún pleno esta semana La próxima semana la representación tampoco va a haber pleno Ya empezaremos la legislatura que empieza el 1 de marzo No se ha convocado ningún pleno No hay una teoría No se cumple la teoría que me has informado Muy creativa, por cierto Vuelvo a repetir lo que le comenté Eso ha sido una conversación privada Una conversación entre amigos Y ya que me estás tocando el tema de la alcaldesa de Ocoña Que fue un tema entre ella y yo Solamente quiero decirles que esa reunión con los alcaldes Que eran más o menos 30 alcaldes La alcaldesa termina la reunión Se me acerca Me pide disculpas de cómo se había expresado Y cómo había entrado molesta a la reunión Y yo le dije ¿Qué pasó? Estaba de mal humor ¿Qué pasó? No, no te preocupes Le dije Todos tenemos nuestros días No, lo que pasa es que yo tenía Ese tema de la norma, de la ley No la tenía claro Ya la entendí con la explicación de todos los congresistas Le agradezco mucho Sé que usted va a apoyar este tema Confiamos en usted Me pidió una foto Y todo fue muy bien Muy bien Y nos fuimos abrazados de aquí Eso solamente quiero decirles Es una anécdota Yo ya pasé la página Así que Les agradezco mucho Siguiente pregunta